para esta receta vamos a ocupar un coco rallado, canela, si no encuentran del coco natural ya lo venden en bolsitas también vamos a ocupar lo que es una pieza de piloncillo y si no consiguen piloncillo pueden utilizar medio kilo de azúcar morena también estaremos utilizando una piña rallada pero yo aquí compre esta de lata y es la que viene en jugo, no en almibar lo primero que voy a hacer es colar la piña ya que yo quiero solo la piña no el jugo lo voy a escurrir todo el juguito en una olla vamos a agregar todo lo que vamos a hacer el coco, la piña y le agregamos la panela rallada y empezamos a mover no lo vamos a dejar de mover para que no se pegue así le vamos a estar moviendo constantemente, le vamos a bajar la flama para que no se pegue o el azúcar no se queme y ya llevo cerca de una hora moviendo como se darán cuenta ya se está poniendo oscuro cuando el coco ya esté listo ustedes se van a dar cuenta porque eso como dice se ve, se siente no se les vaya a ocurrir tocarlo porque esto es súper súper caliente tampoco que estén los niños cerca ponemos papel encerado en una tabla y vamos a vaciar cuando ya consideremos que está el coco listo y lo vamos a extender y lo vamos a dejar enfriar y ya yo lo voy a dejar enfriar ahí, si ustedes lo quieren así como yo lo estoy haciendo que quede aguadito déjenlo así, si lo quieren más duro tienen que dejarlo al menos otra hora más para que se pueda hacer más duro bueno ya yo solo espero que se enfríe y listo ya que están completamente frío entonces la podemos hacer bolitas, cuadrito, como ustedes quieran hacerle y la verdad que quedan bien bien ricas, espero que les haya gustado esta receta, disfrútenlo mi mamá no los hacía mucho cuando éramos pequeños y la verdad que son súper súper deliciosos regálenme un like si les gustó esta receta, compartanla y nos vemos en el próximo video, bye